Entonces, vamos a avanzar hoy día. Palatino vamos a hacer ahorita. Este hueso hemos llevado ayer, el maxilar. Entonces, vamos a hacer ahora este huesito que ven de color plomo. No sé qué color ven ustedes ahí en su pantalla. Celeste, medio plomo, medio marengo, ceniza que está detrás del maxilar. Este hueso vamos a llevar que se llama palatino. ¿Ya? Este es el palatino. Entonces, ahorita vamos a avanzar el palatino. Y luego los más chiquititos que no tienen mucho detalle. ¿Ya? A ver. Entonces, vamos a hablar del palatino y vamos a decir que este hueso es un hueso de la cara. Es este y es un hueso par. Este huesito, no sé si se acuerdan, se los dibujaba cuando hemos avanzado en Moides y les he dicho que este hueso tiene la forma así, de una L. ¿No? Así es el hueso. Así está. Entonces, vamos a estudiar en este hueso. Entonces, vamos a estudiar en este hueso dos porciones. Esta lámina que se va a llamar lámina vertical o perpendicular, porque así se le llama. Vamos a poner aquí. Lámina perpendicular. Si quieren vertical también. Per-pendicular. Así. Lámina perpendicular. Y esta otra lámina que está aquí, esta va a ser la lámina horizontal. Entonces, este hueso para su estudio tiene dos porciones. Ya una lámina, una lámina vertical o perpendicular y una lámina horizontal. Vamos a empezar por la lámina perpendicular, que es la que tiene más detalle. Entonces, esta voy a describir. La lámina perpendicular de los huesos palatinos. ¿No ves? Son dos huesos. Es un hueso par. Este huesito está formando parte de la cavidad orbitaria. Está formando las fosas nasales y también está formando la bóveda palatina. Miren qué importante había sido este hueso. Está formando tres grandes cavidades. Entonces, está formando la cavidad orbitaria, el piso. Está formando las fosas nasales, la pared lateral. Y está formando la bóveda palatina o techo de la boca. ¿Ya? Entonces, miren, es importante. Al igual que el maxilar, ¿no? Hemos dicho aquí, voy a volver un rato a la imagen del maxilar. Hemos dicho que este hueso está formando también cavidades, ¿no es cierto? Está formando hacia arriba. Está formando la cavidad orbitaria. Miren, la cavidad orbitaria. Aquí está formando las fosas nasales. Las fosas nasales. Está formando el paladar duro o techo de la boca o bóveda palatina. Y acá la fosa infratemporal. Entonces, miren, este hueso también está formando grandes cavidades en la cara. Al igual que este huesito que voy a llevar hoy día, que es el palatino, que está formando tres grandes cavidades. Entonces, vamos a empezar a hablar de la lámina perpendicular, que es esta. Esta también, ¿no? Esta lámina perpendicular tiene dos caras y cuatro bordes. Vamos a empezar por sus caras. Aquí dice cara. Le voy a aumentar el término de medial, ¿no? Nosotros llevamos según el Rubier, cara medial. Que es lo mismo también decir cara interna. Pero en el libro está como cara medial. Entonces, nosotros la llevamos así, cara medial. Esta otra, dice cara externa, será la cara lateral. Según el Rubier, cara lateral. Que es lo mismo también decir externa, ¿no? Porque ambas quiere decir que están mirando hacia afuera. Ya, ahora sí. ¿Qué más? Cara medial. Por esta voy a empezar. En esta cara medial, miren, esta cara medial que está formando las fosas nasales, la pared lateral, vamos a encontrar estas dos crestas. Las voy a pintar de colores diferentes. Esta, la de arriba, miren, esta cresta, esta cresta, se llama cresta superior. Y la de abajo, le vamos a hacer de un color amarillito. Y esta, que es la cresta inferior. Pero estas crestitas tienen nombres propios. ¿Por qué? Porque se articulan con unos huesos y al articularse con esos huesos, tienen nombres. Esta, la cresta superior, se llama cresta etmoidal. Así se llama. Cresta etmoidal. Así. Cresta etmoidal. ¿Por qué le han puesto así? Porque se articula con el cornete nasal medio del etmoides. ¿Se acuerdan? Se los voy a dibujar aquí al etmoides. Y hemos dicho que aquí en los laberintos etmoidales. Así. En los laberintos etmoidales. Hemos visto nosotros aquí en la cara medial, dos láminas. El cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Y aquí el meato medio del que hemos descrito. Bulla etmoidal, apófisis unciforme, yato semilunar, trabécula uncibular, surco retrobullar. Aquí. Yo he descrito cornete nasal medio. Esta cresta etmoidal se va a articular con este cornete, con el cornete nasal medio. Ahora tengo esta otra cresta que también tiene un nombre especial. Le voy a poner a esto uno, ¿no? Cresta etmoidal. Estoy detallando la cara medial. Esta cara medial tiene la cresta etmoidal que se articula con el cornete nasal medio. Y tiene esta otra cresta que le vamos a poner número dos. Y se llama cresta conchal. Así le han puesto. Cresta conchal o del cornete. O del cornete. ¿Por qué le han puesto así? Porque esta cresta se va a articular con un hueso que tiene esta forma, así. Y se llama cornete nasal inferior. Le llaman también conche inferior. Entonces, por eso, este hueso que se llama cornete nasal inferior, que es un hueso de la cara independiente, porque les había dicho, tenemos cornete nasal superior, cornete nasal medio, pero hay un inferior que es hueso de la cara, les he dicho, es este. Entonces, este cornete nasal inferior o concha inferior se va a articular con esta cresta. Por eso le han puesto cresta conchal o cresta del cornete. Listo, tengo a la cara medial, tengo a la cara medial con esas dos crestas. Cresta esmoidal y cresta conchal. Listo, no hay nada más en la cara medial. Esta está formando esta pared de las fosas nasales, la pared lateral. Ahora voy a hablar de la cara lateral. Ah, antes. Esta cara medial, como está formando la pared lateral de las fosas nasales, se llama cara nasal, por si acaso. Cara nasal. Ahí está. Entonces, a esta cara medial de la lámina perpendicular, porque estoy avanzando esto, lámina perpendicular, a esta cara nasal o a esta cara medial le llaman cara nasal también. Entonces, podemos preguntar en el examen, ¿la cara nasal del palatino presenta la cresta conchal? Sí, verdadero. Porque estoy hablando de esta cara. ¿La cara nasal del palatino tiene a la cresta conchal? Sí. ¿Tiene a la cresta enmoidal? Sí. ¿Es cara nasal o cara medial, por si acaso? Entonces, tiene esta cresta y tiene esta cresta. Voy a borrar ahora de este lado. Ahora, ¿qué más voy a encontrar? Nada más. Esa era la cara nasal del palatino. Ahora voy a hablar de la otra cara, que es la cara lateral. Esta, que es la cara lateral. Esta cara lateral está apoyada al maxilar. Esta se llama nasal porque forma las partes de las fosas nasales. Por eso le han puesto cara nasal. A esta cara le ponen cara maxilar. Cara maxilar. ¿Por qué le llaman cara maxilar? Porque esta cara es la que se articula, se une al maxilar. Miren. Voy a cambiar de imagen. Y miren. Esa cara que se ha unido aquí al maxilar es la cara maxilar. Esta es la cara nasal. Aquí está. Aquí yo estoy viendo la cresta edmoidal y aquí estoy viendo la cresta conchalo del cornet. Esta es la cara nasal. Miren, está formando las fosas nasales. Entonces, se llama cara nasal. La otra cara que se está articulando, la de atrás, la que se está articulando con el maxilar, es esa cara que voy a detallar ahorita, que le han puesto cara maxilar. Entonces, vamos a borrar esto que he rayado. Me voy a ir a la otra imagen. Entonces, yo voy a detallar ahorita la cara maxilar del palatino. O cara lateral de la lámina perpendicular del palatino. Ahora voy a hacer con puro colores. Voy a utilizar muchos colores. ¿Por qué? Porque en esta cara voy a encontrar cuatro segmentos. Voy a encontrar cuatro segmentos. Voy a empezar. Voy a encontrar este segmento. Lo voy a ir pintando ya para que se pueda diferenciar. Porque ahí está. Estoy encontrando esto. Esto. Estoy pintando todo este segmento de la cara maxilar. Es el primer segmento. Se llama segmento anterior. Pero tiene un nombrecito propio. Y este segmento se llama, lo voy a poner así, uno. Voy a abreviar. Segmento sinusal se llama. Segmento sinusal. Ahora voy a pintar al otro segmento. Le vamos a pintar verde. Este segmento. Miren, está bien marcado en el hueso. No hay cómo perderse. Uno se puede dar cuenta que aquí hay varios segmentos. Hay cuatro. Estoy pintando al otro segmento. Estoy pintando al otro segmento. Ahora, este segmento. Este segmento. Se va a llamar segmento maxilar. Le voy a poner número 2. Y se va a llamar segmento maxilar. Segmento maxilar. Ahora voy a pintar al tercer segmento. Son cuatro, les he hecho. Le voy a pintar de celeste. Hasta aquí. Todo esto es. Este es el tercer segmento. Este es el tercer segmento. Así. Todo esto es tercer segmento. Este segmento se llama, le voy a poner aquí, número 3. Segmento interterigo maxilar. Aquí voy a escribir, interterigo maxilar. Interterigo maxilar. Así se llama. Interterigo maxilar. ¿Qué quiere decir? Inter quiere decir entre la apófisis terigo y desde el maxilar. Quiere decir que este segmento va a estar articulado con la apófisis terigo y desde el maxilar. O va a estar en relación con esos huesos. Con la apófisis terigo y desde el esfenoides y con el maxilar. Me voy al último segmento. Lo vamos a pintar de rojo. Ahí está el último segmento. Es este. Es este. El último segmento es este. Lo estoy pintando de rojito para que se den cuenta. Y este segmento es el segmento, le vamos a poner el número 4. Y se llama segmento terigoideo. Su nombre ya me está diciendo con quién se articula. ¿Lo ven? Segmento terigoideo. Entonces, miren, la cara maxilar o cara lateral del palatino tiene cuatro segmentos. Segmento sinusal, segmento maxilar, segmento interterigo maxilar y segmento terigoideo. Ahora, cada uno se articula. Cada uno se articula. A ver. Vamos a empezar con el segmento sinusal. Este segmento sinusal. Este se articula o se une al seno maxilar. Al seno maxilar. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Aquí está. Miren, esto es el seno maxilar. Este es el segmento sinusal. Miren, está viniendo aquí al seno maxilar. Este es el segmento sinusal. Y está viniendo a este orificio que hemos avanzado ayer. Y les he dicho que se llama seno maxilar. Listo. Ahora, vamos a seguir. El segundo segmento se llama maxilar. ¿Por qué? Porque se articula, pues, con el maxilar. Se articula con el maxilar. Por eso le han puesto segmento maxilar. El interterigo maxilar. Este segmento se une a las aposterigoides o se relaciona con las aposterigoides y también con el maxilar de este lado. Entonces, le han puesto segmento interterigo maxilar. En este segmento está este canal de color negro que lo he dejado aquí al centro. Este canal. Este canal. Ese canal se llama surco, surco, surco del conducto, surco del conducto palatino mayor. Surco del conducto palatino mayor. Ahí está. Entonces, aquí está este surco. Ahorita es surco. Cuando se articula con el maxilar es conducto palatino mayor. Ahorita solo es surco. Una vez que se articule con el maxilar se va a transformar en conducto. Entonces, si yo pregunto, ¿dónde se encuentra el surco del conducto palatino mayor? Por favor, ustedes me dirán, en el palatino, en el segmento interterigo maxilar. Y por último, el terigoideo. Su nombre me está diciendo. ¿Con quién se va a articular? Con las apófisis terigoides. Pero sabemos que las apófisis terigoides del esfenoides tienen dos láminas. Lámina medial y lámina lateral. ¿Con cuál de esas láminas? Con la lámina medial de las apófisis terigoides. Con la lámina medial de la apófisis terigoides. Listo. Entonces, he terminado la cara maxilar de la lámina perpendicular del palatino con sus cuatro segmentos. Sinusal con el seno maxilar. Maxilar con el maxilar. Interterigo maxilar con el surco del conducto palatino mayor. Segmento terigoideo con la lámina medial de las apófisis terigoides del esfenoides. Miren, he terminado la cara nasal y he terminado la cara maxilar. O cara medial de la lámina perpendicular del palatino. Cara lateral de la lámina perpendicular del palatino. Entonces, esas son las caras. Vamos a hablar de los bordes. Vamos a hablar de los bordes. Esta lámina tiene cuatro bordes. Miren, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro bordes. Voy a borrar esto. Sigo con la lámina perpendicular. Quiero avanzar bordes ahora. Vamos a borrar caras. Ya he terminado cara nasal. Cara maxilar. Ya he terminado. Ahora voy a avanzar bordes de la lámina perpendicular. Sigo con la lámina perpendicular, ojo. Ahora vamos a empezar con los bordes. Vamos a encontrar cuatro bordes. Voy a detallar el que tiene más elementos anatómicos. Este. Voy a borrar esto ya, porque no me va a dejar anotar. Ahora sí. Voy a empezar por el borde superior. Aquí voy a poner borde superior. A ver dónde. Aquí. Borde superior. Borde superior. Estoy avanzando la lámina perpendicular del palatino. La borde superior. En este borde voy a encontrar dos apófisis. Estas dos, miren. Esta grande y esta pequeña. Esta apófisis es anterior. Esta apófisis chiquitita es posterior. Cuando ustedes vean el hueso, cuando volvamos a la semipresencialidad, que es a partir del 9 de abril. El 9 de abril ya vamos a estar volviendo al anfiteatro. Bueno, ya tienen que estar preparados. Les voy a mostrar esto y les voy a decir, a ver, ¿cuál es el borde anterior del palatino? Y ustedes me tienen que mostrar el borde anterior, porque ya les estoy explicando que esta apófisis grande, la apófisis grande, es anterior. Entonces, este es el borde anterior. Esta apófisis chiquitita es posterior. Entonces, este es el borde posterior. Por eso nomás me puedo dar cuenta cuál es el borde anterior. Aquí, este será el borde anterior. ¿Por qué? Porque esta es la apófisis más grande y es anterior. Esta apófisis es la más chiquitita. Esta es posterior. Entonces, este es borde posterior. ¿No? Ahora, ya sé que esa apófisis anterior es la más grande y tiene un nombre especial. Tiene un nombre especial, esta apófisis anterior grande. Se llama apófisis orbitaria. Se llama apófisis orbitaria. Esta. Entonces, voy a detallar yo a la apófisis orbitaria. Voy a detallar a la apófisis orbitaria. Es esta, la más grande, esa anterior. Esta apófisis orbitaria, esta apófisis orbitaria, tiene cinco carillas. Cinco carillas. ¿Ya? Tiene cinco carillas. ¿Cuáles son esas carillas? Tres articulares y dos no articulares. Ahora vamos a hablar de las articulares. Las voy a pintar de colores otra vez para que se ubiquen. Lo voy a pintar primero de rojo a esta carilla. Esta. Ay, me he salido. Estoy pintando, voy a pintar solo a las carillas articulares. ¿Ya? Tengo a esta. Tengo ya. Ay, no puedo manejar el mouse. Esta carilla. Voy a pintar ahora a la otra carilla. Aquí está la otra carilla. Aquí. Y voy a pintar a la otra carilla, que está aquí abajo. Ay, no, de ese color verde. Estas tres carillas son las articulares. Por eso las he pintado. Son las tres carillas articulares. ¿Qué quiere decir? Se van a unir a otros huesos. Ahora le vamos a poner nombres. Le vamos a poner nombres. ¿Qué nombrecitos les vamos a poner? A esta carilla. A esta le vamos a poner carilla palatina. Carilla palatina. Carilla palatina. A esta otra la vamos a poner carilla esfenoidal. Carilla esfenoidal. A esta otra le vamos a poner carilla esfenoidal. Esfenoidal. Entonces, miren. Uno, la carilla palatina. Dos, la carilla esfenoidal. Y tres, la carilla esfenoidal. Esas tres carillas son las articulares. Ya las tres carillas articulares. Ahora. Carilla palatina. ¿Con quién se va a articular? Voy a dibujar aquí un huesito. A ver, antes de dibujar les voy a mostrar. Aquí, este es el maxilar. Ayer he avanzado y he dicho, el borde posterior del maxilar tiene a la tuberosidad del maxilar. Aquí se los he pintado. La tuberosidad del maxilar sobre ella tiene de blanco, se los he pintado. Una superficie plana triangular. Esta superficie plana triangular que se articula con el palatino y se llama trígono del palatino, les he hecho. Con esto se va a articular esta carilla palatina del hueso palatino. Entonces, miren, voy a volver a la imagen. Voy a volver y digo, digo, la carilla palatina que se articula con el trígono del maxilar o con el trígono palatino. Trígono palatino del maxilar. Ya les he mostrado ahorita dónde está. Está en el borde posterior del maxilar. La carilla etmoidal, su nombre dice, con el etmoides, pero ¿con qué parte del etmoides? Ahora les voy a hacer recuerdo. Con los laberintos etmoidales. ¿Con qué cara de los laberintos? Con la inferior. Aquí en la cara inferior de los laberintos había hemiceldillas y estas hemiceldillas de la cara inferior se articulaban con la apófisis orbitaria del palatino. Hemos dicho, ahí está, con esta carilla. Entonces, tenemos carilla etmoidal que se articula con la cara inferior de los laberintos etmoidales. La carilla esfenoidal, su nombre dice, voy a dibujar aquí el cuerpo del esfenoides. Voy a dibujar el cuerpo del esfenoides y aquí en la cara inferior se va a articular con el cuerpo del esfenoides, dice, las aposterigoides. Entonces, la carilla esfenoidal se articula con el cuerpo del esfenoides. Listo, tengo mis tres carillas, por eso se llaman articulares, porque se articulan con tres huesos diferentes. La carilla palatina con el trígono palatino del maxilar. Voy a completar la letra. La carilla etmoidal con los laberintos etmoidales, cara inferior si quiere, pero con que sepan con los laberintos, para mí es suficiente. La carilla esfenoidal con el cuerpo del esfenoides. Listo, tengo a las tres carillas articulares. Ahora voy a hacer las no articulares. Las vamos a hacer de blanco. Las vamos a hacer de blanco. Voy a pintar aquí una. A la mitad voy a pintar así. Una. Y del otro lado voy a pintar otra. Dos carillas. Ahí está. Esas dos carillas. ¿Qué se llaman ahora esas carillas? Esta carilla es la carilla orbitaria. Orbitaria. Por eso le llaman también a esta apófisis orbitaria. Les he dicho que uno, ¿no? Uno, porque es la carilla no articular. No, le vamos a poner cuatro, porque hemos dicho cinco carillas. Uno, dos, tres, cuatro. Esta carilla orbitaria, les he dicho que cuando escuchen el término orbitaria es porque está formando una de las paredes de la órbita. Esa carilla va a formar parte del piso, la parte más posterior del piso de la cavidad orbitaria. Entonces, vamos a poner carilla orbitaria porque forma la fosa orbitaria, le voy a poner. Ya les estoy explicando que está formando el piso, ¿no? De la fosa orbitaria. Ahora, la otra carilla, esta. La otra carilla, esta carilla. Esa carilla se llama carilla térigo maxilar. Carilla térigo maxilar. Térigo maxilar. Así se le llama. Carilla térigo maxilar. Esta carilla está formando otra fosa y es la fosa infratemporal. Infratemporal. Listo. Entonces, decimos. Tres carillas articulares que se articulan con tres huesos diferentes y dos no articulares. Una orbitaria que forma la fosa orbitaria y la otra térigo maxilar que forma la fosa infratemporal. Listo. Miren, he terminado la apófisis orbitaria. No se van a olvidar esto. Siempre entra al examen. Listo. Tengo las cinco carillas, las cinco carillas de la apófisis orbitaria. Tres articulares, dos no articulares que forman fosas. Ahora vamos a hacer la otra apófisis. No he detallado esta. La esfenoidal. Voy a detallar aquí porque aquí no me va a entrar. Aquí voy a poner apófisis esfenoidal. He detallado la apófisis orbitaria aquí. Esta. Ahora voy a hacer la apófisis esfenoidal. Apófisis esfenoidal. La más chiquitita. Esta apófisis tiene dos carillas. Igual las vamos a pintar. Tiene esta carilla. La estoy pintando. Una articular y una no articular. Ahorita estoy pintando la no articular por si acaso. Esta es la carilla no articular. Ahora la voy a pintar a la articular. Y listo. Ahí está. La articular y la no articular. Listo. Tengo las dos carillas. Ahora le vamos a poner nombre. Esta se llama carilla... Carilla inferomedial. Inferomedial. ¿Qué quiere decir? Está mirando abajo y a la línea media. Esta otra carilla se va a llamar carilla superolateral. Superolateral. ¿Qué quiere decir? Está mirando arriba, pero afuera. Entonces tiene esta carilla y tiene esta carilla. Ahora esta es dicho que es no articular y esta articular. La no articular esta. ¿Qué va a formar? Porque si no se articula, ¿qué hace? Forma una fosa. Igual que estas dos. Formaban fosas. Fosa orbitaria, fosa infratemporal. Esta también va a formar una fosa. ¿Qué fosa? Fosas nasales. ¿Qué parte de las fosas nasales? El techo. La pared superior, ¿no? Aquí arriba. La pared superior o techo de las fosas nasales. Listo. Entonces la carilla inferomedial forma las fosas nasales. El techo. En cambio, la superolateral es articular. Se los voy a dibujar esto y ustedes me van a decir qué es esta apófisis con la que se articula. Vamos a dibujar aquí al esfenoides. Chiquitito ya. Atiéndanme. El esfenoides con el cuerpo. Las alas mayores. Las aposterigoides. Aquí había una cresta. Y aquí están las, la abertura de los senos y el pico. La cresta y el pico. ¿Qué se llamaba esta espinita? Que estaba lateral. Esto era la cresta esfenoidal inferior. Estos eran los cornetes de Bertín. Y esta espinita, ¿qué se llamaba? ¿Qué se llamaba esa espinita que estaba en la cara inferior del cuerpo del esfenoides? Que se llama esa espinita que está en la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Hemos descrito en la cara inferior. Cresta esfenoidal inferior que se articula con el bómer y forma el conducto esfeno-bómeriano. Al lado de la cresta, los cornetes esfenoidales de Bertín que forman el techo de las fosas nasales. Al lado, una espinita que se articula con el palatino y forma un conducto. ¿Qué se llama esa espinita? ¿Quién se acuerda? Doctora, ¿es la apófisis vaginal? Esa es la apófisis vaginal. Con eso se articula esta carilla. ¿Les he dicho? La apófisis vaginal se articula con el palatino y forma el conducto palato-vaginal. Con esta parte del palatino se articula. Con la carilla superolateral. Con que sepan que se articula con la apófisis esfenoidal del palatino es suficiente. Entonces decimos. Esta, la apófisis esfenoidal con su carilla articular, que es superolateral, se articula con la apófisis vaginal, que está en el esfenoides, para formar el conducto palato-vaginal. Listo, hemos terminado. Ah, me falta un detalle más. Tres elementos hay en el borde superior. Ya he descrito la posorbitaria. Ya he descrito la pos esfenoidal. ¿Qué me falta? Esta escotadura. Esta escotadura la voy a marcar de celeste, miren, de azul. Esta escotadura. Esta escotadura se llama palatina. Nada más. Escotadura palatina. ¿Qué está haciendo? Está uniendo a las dos apófisis. Listo, he terminado el borde superior. Ahora voy a hacer anterior, voy a hacer posterior, inferior. Eso era el borde superior, es el que tiene más detalle. El resto no tiene. A ver, voy a hacer los otros bordes más. Vamos a hacer el borde inferior. Si este era el superior, este es el inferior. Vamos a pintar de un color rojo. Este es el borde inferior. Este. Aquí, este. ¿No ve? Este es el borde inferior. No tiene detalle. ¿Por qué? Porque se está uniendo a la lámina horizontal. Miren, hemos dicho que esta es la lámina horizontal. No tiene detalle. Se une a la lámina horizontal. No lo vamos a describir. Borde anterior. Este sí voy a describir. Borde anterior. Entonces, voy a poner aquí con negro. Aquí voy a poner borde anterior. Borde anterior. Ahora, miren aquí. Hemos dicho que la apófisis orbitaria es anterior. Este es el borde anterior. Yo voy a encontrar esta apófisis que está saliendo. De este lado se ve más bonito. Miren. Esta apófisis que está saliendo. Esta apófisis que está saliendo. Haremos una cosa. Ya voy a borrar. Voy a borrar. Se van a confundir. Se van a confundir. Vamos a borrar todo para hacer los otros bordes. Ya. Ahora, entonces, voy a hablar del borde anterior. Entonces, voy a hablar aquí. Borde anterior. He terminado el borde superior. Ahora vamos a hacer el borde anterior. Y hemos dicho que la apófisis orbitaria es borde anterior. Es todo esto. En este borde anterior yo voy a encontrar esta apófisis. La vamos a pintar de rojo. Pucha blanco estoy pintando rojo. Esta apófisis. Miren. Esta apófisis. Está en el borde anterior. Esta apófisis se llama apófisis maxilar del palatino. Apófisis maxilar del palatino. Apófisis maxilar del palatino. Así se llama. Apófisis maxilar del palatino. ¿Cuántas apófisis ya he descrito en este hueso? A ver. ¿Quién me puede decir? ¿Cuántas apófisis ya hemos descrito en este hueso? ¿Cuántas apófisis ya hemos descrito en este hueso? Tres, doctora. Tres, la orbitaria, la esfenoidal y ahorita la apófisis maxilar del palatino. ¿Dónde está la apófisis orbitaria y la esfenoidal? En el borde superior del palatino. ¿Dónde está la apófisis maxilar? En el borde anterior. Ahora voy a describir. Esto era borde anterior con la apófisis maxilar del palatino. Atrás de otro color, celeste. Esta otra apófisis. Esta otra apófisis. La estoy pintando de celeste. Voy a poner primero borde posterior aquí. Borde posterior. Y este es el borde posterior. En este borde posterior está esta apófisis que se llama apófisis piramidal del palatino. Apófisis piramidal del palatino. Del palatino. Ya tengo entonces ahora cuatro. Miren, la apófisis orbitaria, la apófisis esfenoidal, la apófisis maxilar y ahora la apófisis piramidal del palatino. Este hueso había tenido cuatro apófisis. Cuatro apófisis había tenido. No quiero que se olvide. Entonces, el palatino cuatro apófisis. Orbitaria, esfenoidal, maxilar y apófisis piramidal. Ahora, esta apófisis piramidal del palatino se va a articular. Voy a hacer las apófisis terigoides del esfenoides. Las dos láminas. Así. Lámina medial, lámina lateral de las apófisis terigoides. Esta escotadura se llamaba escotadura terigoidea. Con esta escotadura se articula la apófisis piramidal del palatino. Con la escotadura terigoidea, ya con la escotadura terigoidea, se articula la apófisis piramidal del palatino. Ahora, en la cara inferior, porque su libro dice, la pos piramidal del palatino tiene cuatro caras, dice. Cara anterior, cara posterior, cara inferior, dice. Así tienen cuatro caras. Pero nosotros no la, no, perdón, solo tiene tres caras. Ya, cara anterior, cara posterior, cara inferior. Porque tiene la forma de una pirámide triangular, solo puede tener tres caras. Ahora, de todas estas caras que describe, la inferior tiene un detalle bien importante. La inferior, aquí, en la cara inferior de la pos piramidal del palatino, hay dos conductos. Estos conductos se llaman conductos palatinos menores. Conductos palatinos menores. Aquí estaba el conducto palatino mayor. Aquí, el surco del conducto palatino mayor. Ahora, aquí en la cara inferior de la pos piramidal del palatino, están, están aquí, los conductos palatinos menores. Entonces, listo, miren, he terminado borde superior, borde inferior, borde anterior, borde posterior. Listo, bordes, ya está. Ahora voy a hacer lámina horizontal y con esto voy a terminar. Vamos a explicarles aquí, no en este hueso, en otro. Aquí. Aquí les voy a explicar. Voy a borrar ahora un ratito. Ya he terminado la lámina perpendicular. Ahora voy a hacer la lámina horizontal. Aquí les voy a explicar para que se den cuenta. Entonces, pongo lámina horizontal ahora. Lámina horizontal. ¿Cuál es la lámina horizontal? Esta. De aquí, esta. Esta es la lámina horizontal. De aquí, esto. Miren, este cuadradito. Este cuadradito es la lámina horizontal. Esta lámina horizontal está detrás de la apófisis palatina del maxilar. Miren, la voy a pintar de un color más celestito. Esta es la lámina horizontal. Esta es tito, es tito que estoy pintando de celeste. Y miren, está detrás, detrás de la apófisis, de la apófisis palatina del maxilar. Ayer hemos descrito esta apófisis y hemos dicho, se llama apófisis palatina del maxilar. Hemos dicho, tenía tres bordes y dos caras. Cara superior, cara inferior. Igual esta lámina horizontal tiene dos caras. Miren, dos caras. Voy a acabar de pintar. Entonces, estoy describiendo la lámina horizontal del palatino. Esta lámina es esta también. La voy a pintar también de celeste. Del lado derecho, del lado izquierdo. Ahí está, la lámina horizontal. ¿Qué característica tiene esta lámina horizontal? Tiene dos caras y cuatro bordes. Vamos a hablar de sus caras. Esta es su cara de aquí arriba. Es continuación de esta cara. Y hemos dicho que ayer esta cara era la superior. Miren, está mirando arriba. Cara superior. Ahora, esta otra cara es continuación también de esta cara de la pospalatina del maxilar. Y esa era la cara inferior. Listo. Entonces, miren, ya tenemos sus caras. Cara superior, cara inferior. Ahora, la cara superior. ¿Qué está formando? El piso de las fosas nasales. Hemos dicho que estas son las fosas nasales. Esto será el techo, ¿no? ¿Cierto? La pared lateral medial. Esto es el piso. Entonces, la cara superior está formando el piso de las fosas nasales. El piso de las fosas nasales. El piso de las fosas nasales. En cambio, la cara inferior, miren, está formando esta. El techo de la boca. Paladar duro o bóveda palatina. Le voy a poner techo de la boca. Techo de la boca. O le vamos a poner paladar duro. Paladar duro. Paladar duro. Listo. Tengo entonces, ya tengo las dos caras. De la lámina horizontal del palatino. La cara superior, el piso de las fosas nasales. La cara inferior, el techo de la boca. De la boca, no sé qué habrá escrito. De la boca o paladar duro. Bordes. Tiene un borde, miren, anterior. De color voy a hacer. Borde anterior. Este. Aquí este. Es su borde anterior. ¿Con quién se está articulando? Con la apófisis palatina del maxilar. No tiene detalle. Solo se une a la apófisis palatina del maxilar. El borde, el borde medial. Este sí tiene detalle, miren. Este es el borde medial. ¿Con quién se está articulando? Con la otra apófisis o con la otra lámina horizontal del palatino. Este es el borde medial. Este borde medial, este borde medial se articula con el opuesto. Con la lámina horizontal del palatino opuesto. ¿Se acuerdan que qué se llamaba esta cresta? Donde se alojaba la lámina perpendicular del etmoides y el bómer. Para dividir las fosas nasales en derecha e izquierda. ¿Qué se llamaba esta cresta? Que están las fosas nasales. ¿Quién se acuerda? ¿Qué se llamaba esta cresta? Le he descrito aquí. En el borde medial del apófisis palatina del maxilar. Esta cresta es importante y termina en esta espinita, les he dicho. En esta espinita. ¿Qué se llamaba esta cresta? ¿Qué se llama esa cresta? ¿Quién sabe? Cresta nasal. Este borde medial es continuación de la cresta nasal y va a formar atrás esta espinita. Esta espinita se llama espina nasal posterior. Espina nasal posterior. Porque esta era la espina nasal anterior. Está en el maxilar la espina nasal anterior. Pero la posterior había estado en el borde medial del palatino. Espina nasal posterior en el borde medial del palatino. Listo. Y este es su borde posterior. ¿Qué va a formar? El orificio posterior de las fosas nasales. El orificio posterior de las fosas nasales. ¿Y cómo se llama ese orificio posterior? Se llaman coanas. Coanas. Entonces digo, cuatro bordes había tenido. Borde anterior que se articula con la apófisis palatina del maxilar. Borde medial que se articula con el palatino opuesto y forma la espina nasal posterior. Borde posterior que forma las coanas que son el orificio posterior de las fosas nasales. Y un borde medial que se une al hueso. No tiene detalle el borde medial. Perdón. Borde lateral. No tiene detalle. Listo. Hasta aquí hemos terminado el palatino. Vamos a borrar. Hemos terminado con el palatino. Hemos terminado con el palatino. Ya. ¿Qué hora es? Son las 11.27. Ya. Ahora voy a avanzar cornete nasal inferior. Voy a avanzar. Este huesito. Se llama cornete nasal inferior. Está escrito aquí. Cornete. Nasal le vamos a poner. Cornete inferior nomás dice. Cornete nasal inferior. Tiene otro nombre. Se llama también concha inferior. Concha inferior. Hemos encontrado cornete nasal superior. Cornete nasal medio. En el hemoides. Ahora el cornete nasal inferior es este. Hueso de la cara. Es un hueso independiente. Es un hueso par. Porque estos están en el maxilar. Este va a estar en el maxilar derecho. Este va a estar en el maxilar izquierdo. Son dos. Están pegados al maxilar. Miren. Les voy a mostrar. Se unen. Se agarran del maxilar. Aquí está. Lo voy a marcar. Este es el cornete nasal inferior. Miren. Este del lado derecho. Y este del lado izquierdo. Entonces este huesito está aquí. Miren. Justo aquí. Así está el cornete. Todo esto es el cornete nasal inferior. Está en la cara porción nasal del maxilar. Está en la cara medial de la porción nasal del maxilar. Miren. Aquí está. Este es el cornete nasal inferior. Ahora vamos a hablar de ese. Este tiene dos caras. Tiene dos bordes y dos extremos. Dos caras. Dos bordes y dos extremos. Solo voy a detallar borde superior y extremos. Porque el resto no tiene detalle. Borde superior y extremos. Vamos a detallar. Borde superior primero. Lo voy a marcar de rojo al borde superior. Esto es el borde superior. Borde superior. Todo esto es el borde superior. Entonces voy a detallar. Borde superior. El inferior no tiene detalles libre. El superior me interesa. Este borde superior tiene tres apófisis. Bien importantes. Igual. Pregunta de examen. De este lado el borde superior es este. Entonces el borde superior tiene tres apófisis importantes. Las voy a pintar como estamos haciendo. A la apófisis anterior. Esta es. La voy a pintar de rojo. La apófisis anterior. La voy a pintar de rojo. Esa es. La apófisis anterior. Tiene un nombre. Se llama apófisis lagrimal. Apófisis lagrimal. Apófisis lagrimal. Voy a pintar a la otra apófisis de amarillo. Esta que está aquí al centro. Esta. Grande. Esta. De esta cara se ve mejor que de esta. Pero aquí la voy a convertir yo en esto. Esta apófisis. Medial. Está aquí en el medio. Esa apófisis se llama apófisis. Apófisis maxilar. Apófisis maxilar. Y la última apófisis la vamos a pintar de verde. Es esta chiquitita. Esta chiquitita es. Esta apófisis. Y esa apófisis se llama apófisis etmoidal. Entonces miren este hueso. Había tenido tres apófisis. Tres apófisis. Uno. La apófisis lagrimal. Dos. La apófisis maxilar. Y tres. La apófisis etmoidal. Tres apófisis. Ahora su nombre me dice con quién se articula. Su nombre me está avisando con quién se va a articular. De Sims. La apófisis lagrimal se articula con el gancho del hueso lagrimal. Con el gancho del hueso lagrimal. Ahorita les voy a mostrar cuál es el gancho. Con el gancho del hueso lagrimal. Ahora voy a salir un ratito de aquí y les voy a mostrar. Ay. Me pasé. Esto. Esto se llama gancho. Esto es el gancho. Este es el hueso lagrimal. Este es su gancho. Entonces miren se va a articular con esto. Que es el gancho del hueso lagrimal. Esta apófisis lagrimal que es anterior. Se articula con este gancho. Con el gancho del hueso lagrimal. Ahora la apófisis maxilar. Esta apófisis maxilar se va a unir al seno maxilar. Al seno maxilar. Otra vez les muestro el seno maxilar. Con esto. Con esto se va a unir la apófisis maxilar con el seno maxilar. Bien. Seguimos. La apófisis etmoidal. La apófisis etmoidal. Se une. Al apófisis unciforme. Del etmoides. ¿Se acuerdan? ¿No ve? Hecho. Bulla etmoidal. Bulla etmoidal. Esto era la bulla. Hecho. Apófisis unciforme. Apófisis unciforme. Hiato semilunar. Trabécula uncibular. Y surco retrobullar. Esto hemos hecho en el meato medio. Esta era la apófisis unciforme. Con esa apófisis se va a articular la apófisis etmoidal. La apófisis etmoidal. Listo. Eso he avanzado del cornet de nasal inferior. Es lo más importante. El resto no tiene nada de detalle. Entonces, cuando ustedes estudien cornet de nasal inferior, tienen que saber que este hueso está en el maxilar. Está pegado al seno maxilar. A esa porción nasal. A ver. Aquí. Entonces, miren. El cornete nasal inferior está aquí justo aquí en el seno maxilar. Aquí está. Está pegado en la porción nasal del maxilar. Ahí está. Son dos. Dos. Es un hueso par. Listo. Borro. Borro. Ahora voy a hacer lagrimal y nasal. Hasta ahí y luego vamos a descansar un rato. Hasta que hagan algo ustedes. Ahora voy a hacer aquí. Nasal y lagrimal vamos a avanzar. Nasal y lagrimal. A ver. A ver. Nasal y lagrimal primero. Ya que hemos hablado del gancho del hueso lagrimal. Sito les voy a mostrar un ratito. Este es el huesito lagrimal. Le llaman también unguis. Miren. Está escrito aquí. Dice hueso lagrimal o hueso unguis. Así también se le llama hueso lagrimal o hueso unguis. Este huesito lagrimal le han puesto. ¿Por qué? Porque sabemos que por aquí, por el lado interno de nuestro ojo, por el ángulo interno de nuestra cavidad orbitaria aquí, brotan las lágrimas. Y ese hueso está justo aquí. Miren. Lo voy a pintar. Estoy pintando al lagrimal. Ahí está. Ese es el lagrimal. Está formando la pared medial de la cavidad orbitaria. Esta pared está formando la pared medial de las cavidades orbitarias. Miren. La pared medial de las fosas o cavidades orbitarias. Este hueso tiene dos caras y cuatro bordes. Solo voy a detallar una cara y los bordes son articulares. Es fácil también este hueso. Esta, su cara, es la cara lateral. Aquí está. Dice cara lateral. En esta cara está esta cresta. La voy a hacer de un color rojo. Esta cresta. En la cara lateral está esta cresta. Esta cresta, le voy a poner número uno con negro. Uno. Uno. Se llama cresta lagrimal posterior. Ayer he hablado de esto también. Cuando he hecho apófisis frontal del maxilar. Cresta lagrimal posterior. Ahí está. La cresta lagrimal posterior. Esta. En la cara lateral, entonces, solo está esa cresta. Cresta lagrimal posterior. No hay nada más en la cara lateral. No hay nada más en la cara lateral. Esta cresta que está formando parte del surco del saco lagrimal. Miren, aquí va a estar el saco de la glándula lagrimal. Está formando este surco. El surco del saco de la glándula lagrimal. Si yo quiero ver en el hueso, aquí está, miren, la cresta. La cresta lagrimal posterior. Formando el surco del saco lagrimal. No hay nada más en la cara lateral. La cara medial no tiene detalle. Bordes. El borde inferior tiene detalle. Le vamos a poner borde inferior. En este borde inferior está esto. Esto. Que hemos dicho que se llama gancho del hueso lagrimal. Gancho del hueso lagrimal. Así se llama. Gancho del hueso lagrimal. ¿Con quién se articula? Ahora voy a volver aquí. Se articulaba con esto. Con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. No habíamos dicho que es la apófisis lagrimal. Esta es la maxilar. Esta es la esmoidal. Con esta apófisis lagrimal se va a articular ese gancho del hueso lagrimal. Entonces digo. El gancho del hueso lagrimal. Para la apófisis lagrimal. Y ustedes ya se estarán ubicando que está en el cornete nasal. Con la apófisis lagrimal inferior. Listo. He terminado el hueso lagrimal. Si quieren avanzamos los otros bordes. El borde superior se articula con el frontal. El borde posterior con el etmoides. El borde anterior con la apófisis frontal del maxilar. Entonces miren. Cuatro bordes tiene. El inferior con su gancho. Que se articula con la apófisis lagrimal del cornete nasal inferior. El superior con el frontal. El lateral con el etmoides. Perdón. El posterior con el etmoides. Y el anterior con la apófisis frontal de este hueso que es el maxilar. Listo. No tienen más detalle el hueso lagrimal. Eso es todo. Ahora vamos a hacer nasal. Hasta ahí vamos a hacer y luego vamos a parar un rato. Para que hagan actividad. Hagan algo. Tienen que hacer algo. ¿No ves? Si no, no van a aprender. No van a aprender. Nasal. Aquí está. Nasal. Se llama. Se llaman huesos nasales. Par también. El lagrimal también era par. Ahora estos son los huesos nasales. Par también. Miren. El hueso nasal derecho. El hueso nasal izquierdo. Es un hueso par de la cara. Estamos llevando puros huesos pares. Este también es un hueso par. Ahora. Este huesito tiene dos caras. Cara anterior. Cara posterior. Y cuatro bordes. Igualito que el lagrimal. Cara. Pero el lagrimal era cara lateral. Cara medial. Y cuatro bordes. Superior, inferior. Anterior, posterior. Este. Tiene dos caras. Cara anterior esta. Y aquí se ve la cara posterior. Y tiene bordes. Miren. Borde superior, borde inferior, borde medial, borde lateral. No nos interesan todos los bordes. Pero sí hay detalle en las caras. Hay detalle en las caras. Ahora vamos a ver la cara anterior. Esta. Aquí está escrito. Cara anterior. En esta cara. Están viendo pintado aquí de rojo. Están viendo pintado aquí de rojo. Se va a insertar un músculo. Este músculo que me ayuda a que yo haga este gesto. Cuando yo estoy enojado. Cuando yo estoy enojada. Cuando yo estoy enojada. O estoy sorprendida. Esta región que se llama interciliar. Se frunce. Se ciñe la piel de esta región. Y es también más notorio en las personas de edad. Esta región. La piel de esta región que se llama interciliar. Se marcan las arrugas que llamamos. Este músculo se llama músculo prócer. Músculo prócer. Prócer. Entonces, en esta cara anterior. Aquí se está insertando el músculo prócer. Nada más. Nada más. Entonces, cara anterior para el músculo prócer. Cara anterior para el músculo prócer. La cara posterior es esta. Está formando parte de las fosas nasales. La cara posterior. Entonces, esta cara posterior. Aquí tiene un surco. Aquí tiene un surco. Este surco. Este surco. Se llama surco etmoidal. ¿Por qué creen que le hayan puesto surco etmoidal? Si está aquí en el hueso nasal. ¿Por qué le habrán puesto surco etmoidal? ¿Por qué creen que le hayan puesto surco etmoidal si es hueso nasal? Nadie. Ya. Se llama así surco etmoidal porque por ahí va a pasar un nervio que se llama nervio nasal externo. Nervio nasal externo. Nada. Seguimos sin comprender por qué se llama surco etmoidal. Por aquí va a pasar el nervio nasal externo, pero sigue siendo surco etmoidal. ¿Por qué? Porque este nervio es rama del nervio etmoidal anterior. ¿Qué quiere decir? Que este nervio etmoidal anterior va a dar nacimiento a este nervio que es el nasal externo. Y este nervio va a pasar por este surco. Entonces, por eso le han puesto surco etmoidal para el nervio nasal externo que nace del nervio etmoidal anterior. ¿Ya? Entonces, tengo en la cara posterior el surco etmoidal para el nervio nasal externo. Y este nervio de dónde nace, de dónde ha salido del nervio etmoidal anterior. Por eso le han puesto surco etmoidal. Voy a cambiar de imagen. Eso es caras. Nada más. Cara anterior para el prócer, para el músculo prócer. Cara posterior surco etmoidal para el nervio nasal externo. Quiero cambiar de imagen para hacer articulaciones aquí. Un ratito voy a borrar. Voy a borrar esto. Vamos a borrar. Bien. Y vamos a hacer articulaciones de este hueso. Miren. Este es el borde superior. Estarán viendo mi pantalla. No sé. Este es el borde superior. ¿Con quién se está articulando? Con el frontal. Con el borde nasal del frontal. Hemos avanzado borde nasal aquí en el frontal. Con eso. El borde inferior. ¿Qué cosa voy a encontrar aquí en el borde inferior? Cartílago. 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 Aquí es frontal. Entonces, miren. El borde superior con el hueso frontal. En cambio, el borde inferior se está uniendo a los cartílagos. Porque esta parte anterior de la nariz es cartílago. Entonces, su borde inferior del hueso se está uniendo al cartílago. Ahora, el borde lateral. ¿Con quién se está articulando? Con la apófisis frontal del maxilar. Con la apófisis frontal del maxilar. ¿Y el borde medial con quién se está uniendo? Con el otro hueso nasal. Con el opuesto. ¿Lo ven? Entonces, miren. Borde superior con el borde nasal del frontal. El borde inferior se une a los cartílagos de la nariz. El borde lateral con la apófisis frontal del maxilar. Y el borde medial con su opuesto. Con su opuesto. Listo. Hasta aquí hemos llegado. ¿Se han cansado? ¿Eder? Creo que les tengo que hablar por su nombre. Porque si no, ustedes no me contestan. ¿Eder? Oye, doctora. ¿Qué te parecían los huesos? ¿Has entendido, Eder? Eso te estoy preguntando. Eder. Pilar. Fabricio. Wendy. Paulo. Paulo, ayer no has pasado clase. No sé qué habrás hecho. No has avanzado maxilar. No has avanzado. Tú, Eder, no has avanzado ayer maxilar. Pero mañana que te toca conmigo, vamos a llevar maxilar. ¿Ya? Para que entiendas. Maxilar. Ya. Hasta aquí me van a hacer actividad. Tienen que hacer actividad. Por si no, no van a aprender. Están callados porque les aseguro que no han estudiado para hoy día nada. Pero por lo menos habrán tomado apuntes. ¿No ven? Entonces, van a hacer su actividad. Tienen que hacer actividad. ¿Cómo van a hacer su actividad? Ahora les voy a explicar. En esto. En esto. Van a hacer en una hoja así nueve. En nueve van a dividir. En nueve. En nueve. Me van a hacer palatino. Aquí van a hacer cara nasal. Del palatino. Aquí van a hacer cara maxilar. Del palatino. Aquí las dos crestas. ¿No ven? La cresta ermoidal. La cresta conchal. Aquí los segmentos. Segmento sinusal. Segmento maxilar. Segmento interterigo maxilar. Segmento terigoideo. Las caras. Me van a hacer aquí. Aquí me van a hacer borde superior. Y me van a detallar la apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal con sus carillas. Cinco carillas. Y aquí dos. Aquí van a hacer borde anterior y posterior. Los dos bordes me van a hacer aquí porque es cortito. Bien poquito. Borde anterior, apófisis maxilar del palatino. Borde posterior, apófisis piramidal. Conductos palatinos menores. Listo. Ahora, aquí me van a hacer. Van a hacer. Ya hemos hecho palatino. Aquí van a hacer cornete. Cornete nasal inferior. Y me van a hacer al cornete con sus tres apófisis. Lagrimal, maxilar y ermoidal. Y con quien se articula cada uno. Aquí van a hacer. Van a hacer. Lagrimal. Y me van a dibujar al hueso lagrimal con su gancho. Y me ponen. Cresta lagrimal posterior. Uno. Gancho del hueso lagrimal que se articula con el. Con la apófisis. Con la apófisis. Lagrimal del cornete nasal inferior. Listo. Aquí me van a hacer nasal. Y me van a dejar espacio estos dos cuadros. Porque cuando ustedes acaben esto. Voy a hacer aquí sigomático. Sigomático. Y voy a hacer bomber. Ya. Ya. Hasta ahí hagan entonces su actividad. Rápido. No se van a salir de aquí. Van a seguir. Ya. Hagan su actividad de una vez. Paulo, Eder, Pilar y compañías. Todos. Ahorita es once cincuenta. Supongamos que es las doce. Del mediodía. Supongamos que es las doce. Tienen hasta doce treinta para hacer. Apúrense. Hasta las doce. Es cortito. Poquitito es. Ya. Empiecen a hacer entonces. Hasta las doce treinta. Agárrense una hoja. Agárrense. Agárrense una hoja. Agárrense. 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 Gracias. 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 Ya están. Ya han terminado. o les falta? Les falta? Les falta, doctora. Doctora, yo ya terminé. Ya. Mándame, Pilar, a mi WhatsApp. Vamos a estar revisando. Ya. No, doctora. Ya. El resto. Apúrense. Apúrense. El resto. Ya han terminado. Si. Esa. No. Y. Ah. Gracias. 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 A ver, atiendan. Vamos a revisar el trabajo de su compañera. Lámina perpendicular. Las dos crestas. Muy bien. La cara maxilar. Los cuatro segmentos. Muy bien. Borde superior. Perfecto. Has hecho las apófisis. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cariáfalo. La fosa. Infratemporal. Muy bien. Esto qué es? Apófisis. Esfenoidad. Ya. Los caras. Borde posterior. Borde anterior. Lámina horizontal. Bien. Cornete nasal inferior. Las tres apófisis. Lágrima. Ya. Muy bien. Bien. Y nasal. Bien. Bien. Bien has hecho. Está muy bien. Ya. ¿A quién más me ha mandado ahora? Nadie más ha terminado. ¿Qué ha pasado? ¿Quién más? Yo, doctor. Falta dos y más. Ya. Ya es la. Ya es la una. Ya. Este trabajo no lo van a subir hoy día. Mañana recién voy a habilitar la plataforma para que suban. Hoy no. A ver. Hoy no van a subir. Ah. Está muy bien. Ya. Bien. Ya. Está bien. Ya. Entonces hoy día no lo van a subir. ¿Dónde está? Ah. Pilar. ¿Ya has terminado tú? Sí. Doctor. Es el primero que revisó. Ah. Ya. Ah. Muy bien. Wendy. Creo que la Wendy se ha dormido. Nos. ¿Qué estará haciendo? Fabricio. ¿Tú has terminado? Gerald. Eh. Sí. Doctor. Ya. Ya. A ver. Bien. Aclarar nada más a quienes nos escuchen. Cierto. Bien. 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 A ver. Cara nasal. Muy bien. Cara maxilar. Muy bien. Bien. Pausa orbitales. Sus caries. Bien. Muy bien. 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 Bordes. Bien. 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 Muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Bien. Ya, aquí vamos a quedar, ya no vamos a alcanzar a hacer, no quiero avanzar rápido y pasar de largo algunos detalles de los huesos. Entonces, aquí vamos a quedar, van a subir esta tarea mañana, hoy día no, no voy a habilitar la plataforma hoy, mañana voy a habilitar más el tema, también mañana voy a habilitar en la mañana, ya a partir, mañana después de su teoría, porque su teoría es a las 8.15 hasta las 9.45, termina a las 9.45 y ya voy a habilitar la plataforma para que suba, ya. Entonces, he estado revisando la plataforma, muchos no han subido sus trabajos, acuérdense que cada trabajo vale 5 puntos, no, entonces no sé si no quedarán ganarse los 5 puntos, que deberán tener nota baja o que deberán reprobar eso, ya vean ustedes, yo no voy a obligar a nadie, ¿no? Siempre me mandan las mismas personas, ¿no? Gerald, Pilar, Fabricio, Ed, el resto no sé qué estará haciendo, Paulo, Wendy, no sé, no recibo sus trabajos y estoy revisando, ya he revisado del grupo P1, he revisado el P16, sus trabajos, han hecho buenísimos trabajos, entonces de ustedes, mañana en cuanto habilite la plataforma, voy a empezar a revisar de ustedes ahora los trabajos, he revisado de todos los grupos, es harto, entonces estoy terminando de revisar. Entonces nos vemos conmigo mañana en la teoría y si no, nos vemos el día miércoles en su práctica, ¿no? Ya, entonces que descansen, pues que tengan un buen día, ¿ya? Que les vaya bien. Hasta luego. Ya, hasta luego, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Eder, nos vemos contigo mañana, ¿no?